El barrio de Lomitos de Correa en Valsequillo está de fiesta. Este viernes tendrá lugar su famosa escala en IFI, a la que seguirá la actuación de Celia Jiménez y el María Chipe León, una actuación en la que colaborará el vecino del barrio Carmelo Torres. Ya el sábado por la tarde habrá grandes carreras de caballos en la carretera Gran Canaria 41, a la que seguirá el tributo a Carlos Marín y una verbena a cargo de Johnny Yaya. El domingo se comenzará por la mañana con una fiesta infantil para seguir con la misa procesión en honor a María Madre de la Iglesia. Con la verbena del solajero y una gran paella popular finalizarán las actividades organizadas por la Comisión de Fiestas del Barrio y el Ayuntamiento de Valsequillo. Gracias. Gracias. Gracias.